Su nombre es? Ana Altagracia Sánchez. Ana Altagracia, cuéntenme su caso, por qué vino aquí. Yo vine a por una denuncia a Julio Landrón, de Ney Arialora, y pude tres años trabajando allá, y tengo diez meses que me cancelaron, y hasta ahora me dicen, tenga paciencia madre, que le entregamos el dinero cuando le agreguen los papeles. Entonces ya yo voy, ya voy, ya vengo, y me tienen de relajo, y ya yo estoy cansada ya, sinceramente. ¿Y qué usted hacía ahí en Ney Arialora? Yo era conserje. ¿Y qué tiempo duró laborando? Tres años y dos meses, y me pusieron tres años nada más. ¿Y por qué la cancelaron? Ellos me llamaron a mí, yo estaba en el comedor comiendo, entonces ellos me llamaron y me dijeron, sube el Recursos Humanos, pues se llama, y cuando yo subí me dijeron que ya no me cabían las monetaciones, y yo le dije, bueno, pues usted me ponía las monetaciones sin mi presencia y sin yo saber. Entonces, como es un abuso, un atropeo, un atropello en este hospital, lo maltratan y todo, yo decido que me cancelen entonces, si son sus decisiones de ustedes, que me cancelen. ¿Y hasta dónde usted ha ido para que le den sus prestaciones? Yo fui a la Contraloría, fui al MAS cuatro veces, de ahí yo fui allá en Ney y deposité los papeles, y de ahí me dicen que tenga paciencia, que no me desesperen, entonces los problemas que yo tengo encima, y todo el personal que trabaja es porque necesita tu dinero, y todavía hasta el sol de hoy, fui ahorita a Recursos Humanos y me dijeron lo mío, ya me desesperé y tuve que venir aquí. ¿Cuánto le deben ellos? ¿Cuánto tienen que entregarles por sus prestaciones? Ellos dicen que son $36,000 pesos, porque es un sueldo por año. Ok. Ok. Entonces, ¿dónde usted recibe? Eh... Yo vivo en Sana Perdida Norte. O sea, allá mismo en Villamilla. Ajá. Ok. Entonces, finalmente, ¿un llamado a quién? Al presidente le hago un llamado, que también a través de mí nos maltrataron demasiado en el área Lora, tienen miedo los conserjes, y la mayoría de los trabajadores ahí adentro tienen miedo de hablar, porque ellos no saben, por el momento de usted pasando, ellos mismos van a pasar bien mañana cuando lo cancelen, que le hagan una visita y que apoyen a esa gente que está trabajando. ¿Y qué tipo de maltratos ellos reciben los conserjes ahí? Porque ellos no hablan mal. A través de eso, de hablarnos mal, nos asignan a dicha. Supuestamente, cuando entramos a trabajar por primera vez, nos asignan una área, y después de esa área, desde el piso número uno hasta el número cinco, tenemos que trabajar todas esas áreas. Y nos aumentaron una hora más de aumento, de hora, y no, nada de, nada de suendo. Nada de nada. Ok. 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 Ok.